y las novedades en universitario deportes siguen a la orden del día luego de ganar el campeonato peruano en este 2023 el plantel merengue está descansando por unas semanas antes de volver los trabajos en la pretemporada sin embargo la administración crema sigue trabajando donde su cara visible y am ferrari está pensando en armar el equipo del centenario y por esto está que se pasea por donde sea de televisión les ha permitido hoy estoy en pbo donde aclaró el panorama con respecto a los posibles fichajes que se pueden venir el próximo año pero ha demostrado lo que es ahora en cuanto a si se va no se va no haya ninguna oferta ninguna propuesta concreta real formal al club así que de momento no él no podemos hablar tiene cláusula tiene tiene cláusula pero estamos justamente también en una situación de ampliación de contrato y esa cláusula es un monto importante para el club es un monto que no está mal ok pero buscarán mejorar eso la idea es que nosotros podamos tener la tranquilidad y la libertad para poder venderlo en el momento que creemos y es oportuno y es verdad que de la uva por jairo concha como se dice brian reina de alianza no estamos viendo ningún jugador ok absolutamente ningún porque es bueno saberlo escúchame por un tema de principios de línea de formación de los que están ahí sí básicamente alianzita no 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 en tu gestión no entra básicamente perfecto porque diferente ha sido lo que has dicho abiertamente no sé yo tú a mí o sea y lo he dicho más allá de cualquier norma o cualquier reglamento es un tema personal yo entiendo que si tú te animas a hablar de eso es porque tú tienes la información de que el jugador algo le interesa de que de que posiblemente haya un interés por parte de él que dentro de su contrato tenga alguna cláusula para poder salir que no es una cláusula alta eso como entiendo entonces si está la posibilidad bueno porque porque no ir abiertamente ahora si no se puede o no se quiere o el jugador ya tomó una decisión se respete listo se respete ya está este número me lo han pasado hoy a las 3 de la tarde con 40 minutos 14 noviembre bruno méndez entonces no la carpeta no ha llegado universitario me dijeron que es un jugador fuiste uruguayo a uruguay no 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 hay dos hay ese bruno méndez es de 24 años este goleador bueno goleador 9 de guaraní que ha metido siete goles ha estado jugando normalmente en segunda nosotros a mí me llevan una cantidad de currículums este yo todo lo que estoy haciendo ahora es pasarlo la secretaría técnica directamente traspaso para que ellos filtren todo el tema el filtro no ahora con respecto al delantero que menciona el periodo deportivo carlos navarro bruno méndez es un futbolista de 29 años y metro 84 que actualmente con el guaraní de la serie b de brasil donde en la actual temporada no le está yendo nada bien ya que hasta ahora sólo ha marcado siete goles en 34 partidos disputados aunque su mayoría viniendo desde el banco suplentes por lo que podrían estar sondeando lo para tentarlo a venir al fútbol peruano y competir en la copa libertadores del próximo año ya que en la u está buscando un ave diaria para pelear en su centenario en dos frentes por el campeonato nacional y para acceder a los octaves final de la gloria eterna por lo que por ahora todo que esperar no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao chau